Los gasoleros no tendrán dinero, pero esperanza le sobra. Si los pobres perdemos la esperanza, estamos fritos. Ya va a sonar un tiro para el lado de la justicia. 5.115. Mira, hola, Roxy. Hoy el resultado te impera. No te pierdas, gasolero. Ganamos, Roxy. Ganamos. Luz, 21 horas por el 3. La T.